Noticias Caracol conoció los videos de la toma de rehenes ocurrida en mayo del año pasado en un almacén de celulares de alta gama en un centro comercial del norte de Bogotá. Tras un año de investigaciones, las autoridades capturaron y enviaron a la cárcel a los responsables del millonario robo que superó los 800 millones de pesos. Con armas de fuego fueron sometidos todos los empleados y clientes de una tienda de teléfonos celulares de alta gama de un centro comercial del norte de Bogotá el pasado 26 de mayo de 2017. Como quedó evidenciado en estos videos que hasta ahora fueron revelados. Los delincuentes, la mayoría vestidos de saco y corbata, los obligaron a tenderse en el piso y los amarraron, mientras guardaban en varias maletas cientos de teléfonos nuevos de última generación. Amordazan a clientes y empleados de la tienda, los llevan a las bodegas y se roban 800 millones de pesos en celulares de esta mercancía o de esta marca. Los delincuentes se disfrazaron y se hicieron pasar por vendedores del establecimiento. Entraron con pelucas, entraron con gorras, entraron con lentes, entraron con maletines y maletas. Estaban con armas de fuego, amordazaron a los empleados, se hicieron pasar por empleados mientras que saqueaban las bodegas. La investigación contra esta banda de delincuentes inició con el seguimiento de una huella digital que uno de ellos dejó en la puerta de la bodega. Luego de un año y tres meses de ocurrido el asalto, los investigadores lograron la captura de tres delincuentes en Montería, Santa Marta y Cundinamarca. Todos fueron enviados a la cárcel y enfrentan los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con secuestro simple, lo que les acarrearía penas entre los 16 y los 40 años de prisión.